Disfruta en vivo tus noticias por tu dispositivo móvil, en donde y cuando quieras. Ingresa a nuestra página en YouTube, Guajira Channel. Suscríbete ya. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Guajira Channel. Nos encontramos en la marcha por la liberación del secretario de gobierno, Rubén Almaso Monroy. Lastimosamente hemos tenido actos delictivos y hemos tenido reiterativos secuestros en nuestro municipio, siendo un remanso de paz. Hay una mezcla multifactorial de circunstancias que han llevado a que esto esté pasando en nuestro municipio. Pero hoy la caminata que se emprende es que todo un pueblo esté exigiéndonos a que cuando tenemos una situación de calamidad es que nos volcamos todos a Uribia. Luego pasa y nada pasa. Entonces eso es lo que queremos que cambie. Necesitamos un aumento de la fuerza pública, del pie de fuerza, necesitamos hechos contundentes, necesitamos captura. Van varios secuestros y no conocemos la primera captura. Por eso estamos haciendo esa exigencia. Y eso es lo que está pidiendo hoy el pueblo. El objetivo de esta marcha es darle un no rotundo a los secuestradores, un no rotundo a la delincuencia, donde la sociedad civil unificada está diciendo no al secuestro y que nos regresen sano y salvo a Rubén Almazo, nuestro secretario de gobierno. No podemos permitir un delito tan atroz como el secuestro en el municipio de Uribia ni en el departamento de La Guajira. Por lo tanto, hoy la comunidad sale a manifestar la voz protestando y en rechazo al secuestro, en rechazo a toda la delincuencia que pueda presentarse en esta zona fronteriza del departamento de La Guajira. Bueno, pues la verdad ha sido, pues, instantes muy difíciles, donde hemos necesitado mucha fortaleza. Gracias a Dios todo el mundo nos ha estado acompañando. Todas las personas nos han regalado de su fe, de su compañía. Y en realidad eso es lo único que nos mantiene con fuerza y nos mantiene con el ánimo de seguir adelante y seguir esperando a que mi papá aparezca, que lo liberen. Mi papá es una persona adulta y lo que estamos esperando más que todo es que le regalen salud, le den todos los medicamentos necesarios. Mi papá es una persona que, medicamente, depende de algunos fármacos y pues, más que todo es eso, que le regalen los medicamentos, que no lo vayan a maltratar a todas las cosas. En realidad estamos esperando, estamos en espera a ver qué solución nos da, porque hasta ahora no nos han dado vía o señales de nada. Mi papá es una persona de pueblo, mi papá, como ven, mi papá todo el mundo lo conoce, mi papá es una persona sana. Desde la Plaza Colombia, informando para Noticias Guajira Channel, Betzabé Hurtado, con la cámara de Juan David Peñaranda. ¡Amigo, el pueblo está contigo! ¡Que exigimos libertad! ¡Que exigimos libertad! ¡Que exigimos libertad! Disfruten vivo tus noticias por tu dispositivo móvil, en donde y cuando quieras. Ingresa a nuestra página en YouTube, Guajira Channel, suscríbete ya.